El regreso a clases presenciales en Puebla no trajo las ventas que esperaban los comerciantes fijos del Centro Histórico de la Capital, ya que sus ingresos solo aumentaron un 15%, mientras que los días considerados como margen de ganancia se redujeron. El presidente del Consejo de Comerciantes del Centro, José Juan Ayala Vásquez, indicó que anteriormente consideraban agosto y septiembre como un mes de altas ventas en lo relacionado a los materiales escolares, pero esta situación cambió por la incertidumbre económica causada por la pandemia de COVID. Gracias por ver el video